Hoy día tenemos errores de película y hoy día he traído, ya está sonando la música de John Williams, un himno. Con cuántos remakes, cuántas partes le han hecho y ya se viene la versión de Batman y Superman. Hoy día Superman 1 y 2 con Christopher Reeve. Todo el mundo lo ha visto, atención chicos, nos vamos con la primera escena. 10 millones de dólares cobró solo por 10 minutos en escena mal nombrando. Como Jorel, el padre de Canela, quien conocemos como Carl Kenos Superman. Póngale a play, señor director, ¿dónde está el error? Es cual le está preparando el escape de su hijo porque el sol rojo de Krypton está a punto de hacer estallar este planeta de alienígena con una tecnología claramente superior. Impresionante, ellos a través de estos primas son capaces de reservar una cantidad de conocimiento a través del tiempo y del espacio. Junto a su esposa, Marlon Brando o Jorel, el personaje, están dejando a quien más adelante está colocando a Superman con los trajes. Ojo atento, estamos detectando cuál es el solo rol de Superman 1 y 2. La primera película, dije, por Richard Donner, año 1978. La guaguita le deja el prisma que le contiene todos los recuerdos de su familia. En algún momento él en la Tierra sabrá cuál es su real origen. Y luego comienza a destruirse el planeta de los kryptonianos. Qué terrible, ¿eh? Y afortunadamente en esta especie de piñata cuna termina yéndose liberado hacia el espacio, rumbo a la Tierra. Donde se convertiría en un dios y que gracias a sus buenos padres granjeros hizo el bien y no el mal. Porque claramente Superman nos puede haber doblegado a todos. ¿El error ya pasó? El error pasó, pero hace rato, conchito. Pero bueno, se lo estábamos viendo porque buena no va a estar buena así. Y porque generalmente a Carlos que edita esto se le pasa la mano con el chacho. Pero bueno, pero bueno, gran momento el cine, güey. No, no puede ser. No, pero no, o sea, pero, 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 pero. Maca, 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 yo a ti te voy a dar la segunda palabra porque alguien más tiene que decir. Porque yo sé que usted, yo creo que la chostó. No, por la bota azul. Ahora, ahora hay algo. Cagazo. ¿Sí? Fue cagazo. Yo creo que es cagazo. Fue cagazo. No voy a dar ninguna pista para que el resto, porque capaz que estoy equivocada. Pregunta, pregunta, pregunta. Déjame preguntar. Usted habló mucho de Marlon Brando. El error. ¡Ay! 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 Tranquila, tranquila. Maestro, el error. ¡Sí! ¡Sí, sí! El error pasa por él. Debo decirle que pasa por Marlon Brando. ¿Era un cuenta desgraciado? No. No sé lo que es, no sé lo que es. Pero pone atención. ¿Cuánto sacaste en la PSU? ¡Ah, weón! Ingeniera. Ay, que le pagué a todos para que me dejaran. ¡Ment... ¡Mentro! Ya, pues, pero no sé, está bien, no, pero acredita. Ah, acredita. Ingeniera, acredita. Atención. ¿Usted cuando me ha mencionado Marlon Brando es porque tiene una pista? ¿Tiene alguna noción de lo que puede ser? Creo saber lo que es. ¡Hago un gesto! Yo capaz que veo otro error también. Parece, ¿eh? ¡Nakibir, tonto! ¡No tiene nada que ver! No, pues, no te voy a decir. A ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Este va Marlon Brando o no? ¿Es de vestuario? Sí, entonces no diga nada. ¡Ah! Ya, pero, pero, ya, pero... ¡Cómo que lo hiciste, güey! No, pero... ¡Rechace! Ya, a ver, entonces tenemos dos pistas. Ya. Es Marlon Brando y es de vestuario. Ya. Claro, obvio. Atención, pues, de no. Ahora... O sea, de la ropa de Marlon Brando. O sea, ya no es necesario verlo entero, güey, nada, pero... Pero por si acaso... Ya, muy difícil, güey. Ya, a ver, la guaguita va a morir. Va a ser, de hecho, el único... No me importa la guagua. ...uno de los pocos kriptonianos que se salvará en esta destrucción masiva. El sol rojo de Krypton, como sucederá próximamente con nuestro sol, terminará devorándose la Tierra. Bueno, pasó con el planeta Krypton. Ay, ya sé el error. Mentira. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ya pasó? ¿Sabes que no creo? Porque la hueá pasó. Mentira. ¡Pasó el error! No. Y ya son tres pistas en una y la verdad es que no se los puedo estar regalando esto. ¿Se acuerdan? Y está con la S. Propio que en el idioma kriptoniano no es una S. Según la última película, significa en el idioma de Dios esperanza. ¡Toma! Excelente. ¿No te voy a hacer? La S de Superman. Claro, y aquí le dicen Superman por la S, pero en realidad en el idioma kriptoniano es el símbolo de estos chantaneches de esperanza. ¿Cómo va a cachar si no volvió a salir? Es que me acordé de una imagen. La primera imagen es cuando sale Marlon Brando. La primera. Bueno, se la están soplando todas. No le jupen, ¿no? Bueno, ya pasó. Bueno, ya pasó. Y ahora lo que estamos haciendo es disfrutar de esta preciosa imagen del cine de fines de los 70. Un verdadero sí. Un verdadero monumento del cine en cine ficción. La Maca disfrutando de su historia. Pasó un comic. Si a Marte estaba fijándome porque me dio la sensación de que ella también tenía una letra, pero no, que ahora lo estaba corroborando y que estaba no estaba. Ah, entonces está bien equivocado. No, 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 en él también, porque había algo en la manga, ¿no? Y en la S, ¿no? No. Me da la impresión. No, yo creyéndote. No, 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 me dejan. Pero saben que Eduardo, que ya tiene un ojo entrenado para estos fines. Es increíble. Oye, porque yo dije vestuario. Oye, porque saben que cómo se han superado ustedes mismos, güey. ¿Y tú te pusiste esos lentes Google ahora, esos nuevos? Los Google Maps. Es a media, pero yo dije vestuario y tú ahí encontraste. Es que específicamente, más que un vestuario es el accesorio. ¡El accesorio, mi Ardalito! Acá es eso, maestro. Acá es así. Señores y señores, el accesorio adivino. Cuando vas lombrando, toma la guaguita, se le asoma el boticario, es decir, el reloj. Güey, exacto. Esto es extraterrestre. El padre tiene un Rolex. Bueno, pero ¿y qué tiene? ¿Santilidad, plata, el hueón? ¿Cómo? Pero están en otro planeta, ni siquiera vienen a la Tierra. Es más, ¿para qué necesitar relojes estos extraterrestres? Que tienen unos sistemas, hueón, interconectados de sensación temporal. ¡Hueón! ¿Cómo va? Se le ve el reloj a la solución, señor director. ¡Hueón, cagazo, hueón! Igual es un error. Ahora, malombrando, hace lo que quiere. Mira, mira. Hace lo que quiere, malombrando. Y si aún dijo, hueón, y no me salgo el reloj, mierda, y no se lo sacó. ¡Hueón! ¡El reloj, caché! Y un Rolex, compa, compa, del año. No sabí que es un Rolex, no sé. Igual, yo no sé, yo tengo... Yo no usaba Rolex. Igual uno usaba Rolex. Solo usaba Rolex ahí. Porque se te puede caer, el planeta explotando, se puede romper. Además que revisando todos los retos del cristiano, nadie usa algo parecido a un reloj. ¡Claro! Esa hueá es un artículo en la Tierra y se acabó, mierda. Atención, tenemos mucho. ¿Puedo jugar? ¿Puedo participar? Ahora usted tiene la primera palabra. Ya, porque no me deja. Atención, esta vez Superman, ya, viviendo en su casa en el Polo Norte, que es la Fortaleza de la Soledad, se llama, por si no lo sabían, se pone el traje y entre sus primeras misiones va a salvar un avión que tiene cagado el tren de aterrizaje. ¡Juega hasta la cagada! Se puede abrir cualquiera, pero va Superman extraterrestre. Los malos de Superman en esta parte todavía no. Ya se viene, se viene. Usted le va a preguntar a qué se merece. ¡Atención, ponga la presión, director! ¿Cuál es el horror? Cagazo, hueón, cagazo, cagazo. ¿Sabís qué? Más que cagazo, es vergonzoso, es descarado, es absolutamente imperdonable porque son de calles. ¡Hueón! ¡Un rayo! Ahora sabemos que en la práctica esto es muy difícil que suceda por el enrejado Faraday que tienen los aviones y que pueden contener los rayos. Pues bien, ellos piensan que van a morir, poco y nada queda hacer de parte de los pilotos, pero llega él, Superman Cristo Ferriz, que le mandó saludos obviamente a Chile cuando estaba en la campaña del NO y todo lo demás. Exacto. Pobre hombre, después cuadrapléjico y todo lo demás, pero finalmente él hace como sustentación de la ala. Todavía recién la gente estaba conociendo a Superman. No pueden creer que un hombre volador lo acaba de salvar. Cagazo. No, yo lo vi. En serio, lo vi. Y sabe, dígame uno, Felipe, si usted está en lo cierto, que es como que los fanáticos dicen, achu, te pasaste, pero ya, pero no me hagas ya eso, pues, güey. Es como que sale Spiderman de color, güey, amarillo con café, güey. Yo rompe una parte del ala del avión, después viene otra imagen donde va el avión y no tiene, el ala está impecable. Y después nuevamente aparece y aparece Spiderman. Le digo una, güey, ese sería otro horror que no oigo. Pero que puede ser. Sería increíble. De hecho, Fer así ganaría doble punto, amigo mío. Pero la verdad que el horror es mucho más categórico. Todavía. Irresponsable, me atrevo. Tiene algo que ver con el uniforme. Muy bien. Ya, ya, ahora sí, vamos. Vamos, ingeniera, vamos. Dale, dale. Entonces, el uniforme. Sí. ¿Tiene algo raro? Sí. Ya estoy inventando, estoy inventando. No, sí, yo sé que es eso, pero no sé, no lo vi. ¡Ah! ¡Ah! ¡Júntate! Pero viste, yo le creo. Ya, pero ya nos dio una pista. Señor director, este es cortito. Gracias, Ruta. Tiene que ver con el, con la ropa, vestimenta, traje de Spiderman. Con el uniforme. El uniforme. El traje. Ya, atención, lo único que tienen que ver son los breves segundos que sale Spiderman. Salen tres tomas, dos tomas, no más. Atención. ¡Cállese y fíjese, bro! Ya, pues, concentra. Mira, el ala para destruir ahí. Ya, ya. No, si tenés el pedazo de menos, güey. El Force One. El Force One, más encima de la grande presidenta, entonces. Excelente. Y llega Spiderman. Atención, fíjense todos los detalles de su traje. Salen pocas oportunidades. Y ahora lo volvemos a ver. Un pequeño acercamiento. Y en realidad lo estoy chicoteando porque el error pasó hace rato, mierda. Pero, güey, es cagazo, es evidente, es lógico. ¿Saben qué? Hasta un niño podría distinguirlo. ¿Y al principio no se ve la capa? Porque todos saben cómo es Spiderman y su traje. Sí. Por lo tanto, no puede aceptarse esto. Y de hecho, le voy a explicar. Conocidos del color de la capa, ¿no? El pantalón rojo, sí. Lo que está bien. Lo que yo no te digo es que Spiderman cuando llega al avión, lo toma con la mano derecha. Y después está con el avión, con la manisquera y está con el capitán. Bueno, porque hace así, así, saluda y vuelve a la hueá, pues, güey. Uy, nunca te agarrás una micro, un fiel, te rascás la bola y después la agarrás con la hoja, pues. O te simulás y así. Sí, pero la este es amarilla. Es amarilla, la este es roja. No, la S es amarilla. La S es roja. Tenía amarillo. Fondo amarillo, S es roja. Ya, entonces eso estaba bien. Pegó en el palo, pegó en el palo. O sea, como que, ¿viste lo de los cielos? Vamos a tener que solucionar el tonelante. Una vez más, le voy a explicar por qué se provoca este error. A veces los directores graban una toma y dicen, ya sabéis que quedó bien, pero no debiera ir para ese lado, debiera ir para el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Ya la grabamos. Invierte la chucha, pero va a quedar todo al revés. Pico, dale nomás. Y la S quedó al revés, weón. La S quedó al revés porque la toma original era para el otro lado. Se volvió el tomo que le play. Por eso es lo que yo llevo de la mano. Mira, mira. Por ejemplo, podría haberse dado, pero en estricto rigor, digamos, lo otro es lo firme. Le pega el rayo que tiene el ala cortada, Felipe. Por lo menos la puntita, hasta el primer motor, hasta la primera turbina. Pues bien, llega Superman, y atención, el primer plano, cuando se ve con la S abajo en el borde de la pantalla de este letterbox precioso en los horrores de película. Mira, la S, la S, la S, está para el otro lado. Y lo pruebo, lo pruebo de inmediato. Yo, el director, voy a echar la solución. Mira, la S así, a rojita, en la cuba amarillo. La S es porque estaba grabado originalmente para un lado, y como no le servía, porque el avión iba a fallar, sino se crea lo que en cine se llama como un jump cut. Incluso el peinado para el otro lado. Ahí está para el otro lado, pero no lo... Absolutamente. Bueno, uno, mira lo que va a decir. Está al revés, completo, no la S. Exacto, está todo. Que de hecho se nota en la partidura. Pero no podríamos saberlo. De hecho, podríamos también haberlo deducido por el jopito, ¿cierto? El cachirulo que tiene. Pero la S, perdón, algo. La S, jopito, cada vuelta. Hasta ahora, oye, ahí nomás. Como mañana es peleado, ya está medio copeteado, y quizá por eso ha bajado un poco el nivel de atención. Tenemos otro. Ya estamos prácticamente acercándonos Superman 2. Porque Superman, o Kal-El, o Clark Kent, no fue el único que se salvó. Habían unos desgraciados, unos criminales del planeta Krypton que son envueltos en una zona interdimensional con la forma de un espejo y vidrio y son llevados para estar prisionados en el cosmos por siempre. A ver. Sin embargo, en algún momento ellos se destruyen y llegan a la Tierra. Pero este es el momento donde son condenados. Cuando todavía existía el planeta Krypton y llore el padre de Superman, es el juez encargado de condenarlo. ¿Cuál es el error? Las mujeres debieron darse cuenta. A ver. Ahí está, va lombrando. Está enjuiciando. ¡Azón! ¡Ah! Bueno, ahí está uno de los malos, el tonto fortachón. Ahí está el gran actor, el líder, Terence Stamp. Y también está Faura, que salía en la última película, que es una guerrera kryptoniana. Ellos tres condenados. ¿Cuál es su condena? A través de este cristal interdimensional, serán atrapados en el espacio por siempre. Ahora, en la segunda parte, ya veremos cómo ellos son liberados y se vienen a vengarse de Superman a la Tierra. Por lo que su padre, representante de la justicia en Krypton hizo... Atención, amigos míos, ¿cuál es el horror? Las mujeres deberían darse cuenta. ¡Las mujeres deberían darse cuenta! ¡Hueón! Le promete venganza. Es un actorazo, hay que decirlo. Sí. Actorazo, así de la puta madre. Pero bueno, finalmente... Se abre la cúpula en el planeta Krypton. Hay que decir que esta escena le encanta particularmente a nuestro querido amigo Carlos, por eso la mano de su versión está en día. Ok, entonces digamos con lujo de detalle. No habrá jamás de cortar a su... Exactamente. Entonces, claro, porque él quería cortarla, pero su corazón no lo permitió. Bueno, ya. Ok, ahí están los tres ladrones. Llega el espejo envolvente. Y con los efectos especiales bastante lúdicos de la época, son envueltos y arrojados al espacio exterior para siempre. Dios mío. Las mujeres deberían darse a huele. Yo puede ser que... Pero no estoy segura. La hamaca tiene absolutamente... El copo, el cosito, el pelo del... ¿De Marlon Brando? De pelo blanco. Yo también lo miré, pero no. ¿De Marlon Brando el actor? No, no era. No, no pasa. Tenía un burrito que al principio no estaba y después lo vi, pero bueno, puede ser. Es que puede que mientras estaba hablando de bolso arreglar el cacherul. La S que también se ve al revés en el traje, ¿no? No, 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 esta vez no. No, no sería el jump cut. Atención, amigo mío, las mujeres deberían darse cuenta. Ya, por Rusia. A ver, le puedo diría que había una incoherencia entre la parte de acá, del líder, como cuando lo mostraron de acá. Como si fuera con personas... Explíquese. No, no, eso es lo que estoy diciendo. Pareciera que había una incoherencia de esto con esto. Felipe, si el error fuera de esa naturaleza, yo jamás lo traería, porque yo creo que no es tanto con la televisión chilena. Ah, ya, ok. Pero me gusta su forma de pensar. Una vez más. Ya, le voy a dar una pista. No, 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 di más pista. No, no, porque si no después... No, pero con pita, si no la gente en la casa quizás... Bueno, entonces nos vamos con esta escena. Cinco minutos de con el río de Superman. No, 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 esto es un minuto. Atención, póngale play. Bueno, condenados. Atención, ya le puedo decir algo. Tiene que ver, es que si no, tránsula en el cuadro. Tiene que ver con los prisioneros. Con los condenados. Con los arrojados al espacio. Con sus barbas. Tiene que ver con ellos. Con alguno de ellos. Con uno de ellos específicamente. ¿El que tú dijiste que era un actorazo? No. Ahí ya, ya, triple pista. Ya por descarte. Amigos míos. Ya, ¿sabes qué voy a tener que decir con quién? Porque ya tenemos que ver con ella. Sí. Con Fahura, que me encanta en la nueva versión de Superman, Man of Steel. Ah, ¿qué sé con esa idea, amigo mío? ¿Qué dijo Felipe? ¿Qué le parece china esto? Simplemente quiero que haga ese comparativo así. A ver. Porque ya la hemos visto. ¿Qué pasó de errores? Sí. Ah. No, 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 no. No, no, no. Tenemos que volver a verla de cerca, ¿no? A ver. A ver. A ver ella. Ay, se abre la cúpula. Viene el vidrio interdimensional. Ahora nosotros estamos viendo todo esto por el buen cine que es de 2019. Estamos hablando de épocas donde las películas que postulaban los que eran El Padrino o La Guerra de la Galaxia. Estamos hablando de ese. ¡Atención! ¡Atención! ¡Hueón! Te pasaste. Estoy impactado el cagazo. El pelo. ¿Los labios? ¡Ay, ay, ay! ¡Me empezaron a bombardear y parece que aquí todos saben ahora! ¿Qué pelo? ¿Ese fue un besito de bien? Pues no tiene un pelo de tonta. Muy bien. ¡Qué preciosa! La actriz que interpreta a Faura para esa toma que fue utilizada posteriormente por el segundo aparte no pudo llegar a la escena. Se refrió. Por lo tanto, la que está parada, siendo condenada y que posteriormente sale en toda la película Superman 2 no es la que está encerrada. No. Se hubieron que agarrar la que más se parecía porque tenían que terminar la hueá así. Compadre, amigos míos, tenemos el comparativo. Esa actriz no tiene nada que ver con la otra. Atrapada. Es otra mujer. Yo con la chasquilla. La primera. Y tenía el toque chino. Por eso era el pelo. Y no se equivocaba el pelo, amigo mío. Mucha atención. Tenemos esta vez un tipo de error clásico. Atención. Ya. Este dinero a descubrirlo. Comienzan explosiones, detonaciones termonucleares en todo el mundo. Muy bien, Salina. Por culpa del ex Luthor. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Se cae el puente de San Francisco, si mal no recuerdo. El Golden Gate sería. Y de repente un bus con niños, un bus escolar, se va a caer. No. Superman afortunadamente llega para sostenerlo y devolverlo a su vista. ¿Cuál es el cagazo? Atención, tiene que ver con los detalles. Estamos viendo los roles de Superman 1 y 2. Este es el último de Superman 1. Atención. Comienzan colisiones en pleno puente. ¡Ay! Y le pega un tortazo y se va el bus a punto de caer. ¡Ay, atención! En serio, ya no lo digo todavía porque puede ser que lo haya visto. Y tenemos la confirmación. Tenemos la confirmación. Y atención, que se viene volando Superman, que afortunadamente llega al rescate. Escena que ha sido multiplicada y copiada por tantas películas de Super N, incluso en versiones como Spider-Man. Y ahí va, lo ayuda y podemos ver que también le lleva su cagazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Quieto Ferris, persona preciosa que crea los derechos humanos y que se va volando! ¿Cuál es el error? Lo escucho. A la oreja del puente. Yo lo vi. La protección del puente. ¿Qué pasa con eso? Oye, ¿quién fue la regla del que levanta los dedos? Esperen, no, no. ¡Feliz no vio al primero! Por favor, Estefi. No, no. ¡Feliz me dice que la regla no! Macarena, Estefi. ¿El lado? Que primero está como de un lado y después del otro. ¡No! Ya, no, se te toca. Ya, porque ya. Yo a participar. Me parece que el frío me tiene así. Yo lo que dije fue que el auto, el escarabajo, era azul y después no era azul. Era verde, ¿no? ¿En serio? Era como blanco, sí. No, eso me di cuenta. Ah, pero fuiste. Tendría doble punto. Tendría doble punto. Pero ese no es el error. Triple. No es el error. ¿Alguna idea? Una vez más, por favor. Tiene que ver... Miren el auto. No la reja, Felipe, pero bastante cerca de la reja. Ay, yo me atrevería a decir. Póngale a play, señor director. Estamos bien realizando los horrores de Superman. Uno y dos, compañeros. ¿Cómo que no veo bien hoy día? Ya, eso. Muchas gracias. Ya, entonces todo es un escarabajo. ¿Cómo va a ser azul? Ya, no sé cómo verá. ¿Ves? ¿Vos ha tenido la razón? Es blanco. ¿Vos cagazo? Ya, pero ese otro. Ahí, blanco. ¿Vos ha tenido la razón? A ver, a ver. Pero el horror es de otro. ¡Vos, pero el de Lecepe es mejor! ¡Vos ha tenido la diarito! Se compreba. Ahí está. Hay un... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Falta un pedazo de reja, pero se puede haber caído con el, ¿no? Hay un poste al lado y después... Y más encima... Y después no está. No, no, weón. No es que te pasaste. ¿Cuántos puntos? Un, dos, tres, cuatro, cinco... O sea, ¿cuántos puntos quiere que le pongan en la clínica después de que le den el premio? ¿Cuántos puntos quiere que le pongan en la clínica después de que le den el premio? Weón, ¿qué se pasó? Weón, exacto. El faro no estaba y después estaba y después no estaba y después estaba. ¿Es posible también, po? No, porque... Si se está cayendo el puente se desprende, po. Pero si no está después no puede estar, po. Ah, es verdad. Eso es verdad. Mira, el error. Ahí está. Ah, pero aquí es un foco. Un foco, weón. Pero el palo. El palo, porque se pico mal. Ahora, lo del Volkswagen tenía toda la razón. Es que la chefi está pensando en el premio, entonces piensa el palo, el tiro, ¿y? Ah, exactamente, sí, weón. Se viene. Y otro rojo porque en la otra no está superman. No, se me tiene que decir supermana. No, porque todavía no llega, po. Ya, pues. Atención, amigo mío, esto es un cagazo. Este es cagazo. Yo me jubilo. Estefi, yo hoy día le pedí y se ha lucido, hay que decirlo. Sí, me pedí la idea. Y obviamente las mujeres son las que aquí llevan las de ganar. Usted tiene su punto, ¿ah? Hoy día, Felipe, quiero que solo participen. ¿Y sabe por qué no da la oportunidad? Toma, no. Esto, esto sucede en el diario El Planeta. Tiene que ver con el editor de ese diario, ¿vale? Sí. Está entre periodistas, entre colegas. Llegan los malos, los kriptonianos, preguntando dónde está Luis Alein. Porque saben que si capturan a Luis Alein, va a llegar Superman a rescatarla. El diario El Planeta. Exacto. Y se va donde Perry White, el editor. Sí. Yumbito sería acá. Correcto. Bueno, y lo toman y lo loquean, lo aturden de una. Sin embargo, en toda esta escena hay un cagazo rodilla. De tatarabuela. Hay rodilla. ¿Esto es con rodilla? Esto es con rodilla. ¿Tatarabuela? ¿Sabes lo que es tatarabuela? No, pregúntales. ¿Qué es tatarabuela? Espérense, cuando tenga el premio va a ver, pero con toda. Y llegan los malos, llegan los malos al edificio, amigos míos. Está temblando, por supuesto, tiene los mismos poderes de Superman y son tres. Al fondo está el editor Perry White. ¿El más malo todo? Sí, el más malo, mira. Yumbito y el otro, mira. Llega ella, está a faura, pero está, están llegando hasta ahí el jefe, el Perry White. Lo van a noquear cuando no quiere confesar dónde reside Luis Alem, que está ahí, por supuesto, amigo mío. Y atención, se viene un cagazo y solo le puedo decir que hasta acá no ha ocurrido. No les digo nada. Hasta acá no ha ocurrido y se ha acabado. Atención, todos los detalles, ¿saben qué? Yo creo que descarado se nota, es obvio. Bueno, mira, le dice, ¿dónde está Luis Alem? Obvio, también le lleva un poco de humor estas películas de ciencia ficción de carácter. Y todo lo demás y poco le dura esta hombría porque finalmente se cae y se va a la mierda y cae completamente desmayado y venía en busca de Luis Alem, que se da cuenta que tienen los mismos padres que subenar. Weon, es súper evidente. Es como cuando uno dice, de verdad, a ver, imagínate, era el año 78, yo tenía 10 años, la fe verá el cine y aún siendo muy chiquitito, yo me paré y dije, entonces, no, dije, qué chucha, rodilla, Weon, tenía 10 años y la gente en vez de acallarme, cagazo, cagazo, cagazo. Le daba a Santa Lucía. Sí, exactamente, ahí la veía y de hecho, me costó mucho tiempo volver a verla por el cagazo este, pero después ella lo supería. Y tú juraste que le ibas a presentar en el programa que tú ibas a hacer cuando eras mayor, ¿cierto? Sí. No, yo iba a hacer cuando eras mayor. No, porque rompe el vidrio y después como que se cae el pedazo, ¿no? Yo encuentro que no, anda mal, la mala. Tibio, tibio. Anda en los alrededores, claro, si estuviera jugando a la escondida o el, ¿cómo se llama? Tibio, tibio, tibio. Caliente, caliente. No, eso, espératelo, ya sabemos. Bueno, diría Estefi. Ya, atención a lo que me, una vez más, una vez más, porque es que sabís que, escúchenme, el error es grotesco, es, a ver, ¿cómo decirlo? Inexplicable, es innecesario, es ridículo, absurdo, penoso. ¿Qué te lo fijas en un momento? Está novio que no lo vemos. Yo simplemente le puedo decir que, le voy a decir una vez más desde cuándo no. Todo esto lo estamos revisando por lo lindo de la imagen para recordar, monorabilia, cine de los 80, se inauguraba, es una nueva década y ya partíamos con buen cine, Superman 2, que en realidad no es ni tan buena, pero nos gusta, ¿eh? No es que se veía como que estaba dentro de la oficina del ya y todavía no está en la otra tona, ¿no? No, 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 pero mira, atención, ya, de aquí en adelante, de aquí en adelante, de aquí en adelante, amigo mío, se está acercando el editor, él le tira, digamos, esa bola de bronce y obviamente, ¿qué le va a hacer si es un kriptoniano que tiene la fuerza de un semidió, gracias al sol amarillo. ¿Qué le hizo? ¿Por qué está tan enojado? Porque le tiró una cosita en la cabeza recién. Ah, no. Bueno, no puede ser, no puede ser que no lo hayan visto, es que bueno, no puede cargar. No es del lugar que la toma que rompe como el ventanal al frente del escritorio y después se ve como que entrar al lado y no del, ¿no? Bueno, es que, ¿sabes qué? Creé unos monstruos, creé unos monstruos, están, tienen un nivel de softificación ya para encontrar los errores que me asustan. Hueón, se pasaron a todas esas películas, así. No, pero ¿sabes? Me gusta su forma de pensar, digamos, de lucubrar, pero claramente es mucho más sencillo. Pareciera que hay un reloj Hay un reloj mural que no me cuadra. No, que no te cuadra la hora del reloj. No, no es. Sí que no, sí que no. Vos te quedan de solución. No, no te cuidas. Hasta ahora hay muchas teorías, atención, hasta ahora hay muchas teorías de por qué este error. Algunos dicen para brindarle una ayuda al actor que está en día problema de mareo, otros dicen era para que no se fuese a caer porque no estaban muy bien sujetos. No, hueón, ¿cuándo? O sea, no, 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 hueón, allá. Lo que yo caché es que le pegue con un cielo falso, eso sí. Sí, bueno, pero es que son así, son de pluma vez. Claro, ese era un error categórico, pero cuando baja, alguien le toma la mano del lado y lo ayuda, hueón, lo toma en la mano, que no hay nadie. ¿Y qué parte de tibio tibio en los vidrios, hueón? Que está en la oficina, al menos la hueón. Mira, mira, atención, la mano derecha de su pantalla del editor, el hombre de blanco, mira, cae, mira, y lo afirman, hueón, mira, y no hay nadie, nunca, ¿y para qué? No tiene sentido que alguien le tome la mano. De nuevo, hueón, de nuevo, para atrás, póngale para atrás, por favor. Hueón, impresionante, no hay, mira, no tiene sentido, ¿para qué? De hecho, no hay nadie. No hay nadie, de hecho, y después, cuando caiga el sol no hay nadie, pero mira, cuando cae, lo sujetan. ¡Qué vergüenza! ¡Mira! ¡Qué vergüenza, dígalo! ¡Qué vergüenza! ¡Dígalo! ¡Dígalo! Por eso, hubo rodillas, hubo rodillas, proclamó, exactamente, le pidió el... ¿Cómo te lo dieron? De rodillas. ¿Así? Espérate, que me dio un poquito más de ganas. Mira, absolutamente. No, ahí está, le regaló, obviamente, el botón del sofá. Bueno, el nudo de lo que quiera. Ya sabemos. Pero, obviamente, es un cagazo, ¿no? Porque es ridículo. ¿Sí o no? Sí, no se olvide. Es una estupidez. Bueno, atención, amigos míos, porque tenemos el mejor de todos. Sin embargo, no es más difícil. Ah, ya. Estamos en exactamente los últimos 30 segundos finales de la película Superman 2, porque Superman recupera sus poderes, logra lidiar y deshacerse de los kriptonianos malos. Se enamora, de alguna manera, Luis Aleí, diciendo que le hace olvidar todo, el casorio que tuvieron, y va a pedirle disculpas al presidente de Estados Unidos por haberse ausentado, porque en algún momento se olvidó humano y faltó a su deber. Y lo hace colocándole la cúpula ahí con la bandera de Estados Unidos. Toma. ¿Cuál es el cagazo? Es cagazo, güey. Es cagazo, cagazo, cagazo. Sí, güey. Increíble. Atención. Mira, va Superman a pedir disculpas, a colocar la bandera norteamericana, a hacer sus rodillitas. Sí, a hacer sus rodillitas, claro, porque, mira, porque la tenían destruida completamente los kriptonianos, que se proclamaron como, obviamente, los nuevos gobernantes de Estados Unidos y del mundo. Y le dice, mira, mira, perdón por haberme alejado, mira, atención, los textos preciosos, no lo defraudaré nunca más. Vale, diciendo, nunca más faltaré a mi deber, nunca más, yo no estaré cuando me necesiten. Y que vas a ver, se despide, hace un saludo al mundo y se va al planeta. De hecho, se me paran los pelos porque es una escena que me encanta. No va con esas botas rojas, va con unos zapatos como negros, se ve otro color. Es que sabí que ustedes estaban en su realidad porque yo, usted toma el like y yo no voy, así que... Ah, bueno, tenés que verlo, veámoslo en un momento. Cuando va bollando, está con las botas rojas. ¿En serio? No sé que vivían nada mal. Ya, pero si no... Ya, si no, o sea, ya, si tal lo siento me pasea, pero si no le paseo, así, ya, a ver, una vez más, ese no era el error, pero vamos a ver lo que hace la va. Es que sea así, me voy a la casa, enferme con fiebre si es que estoy, si es que vi mal. Perfecto, Tenemos un termómetro para usted. Atención, póngale, atención. Mira, mira. No, porque tiene el conchalú, se llama oscuro, son las rojas. No, se ven negras. Pero es porque es un croma, no más. Pero me parece bien su apreciación porque tiene otro tonito, pero va con el error. Sin embargo, no es el error. Atención con el error. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Por favor, esta vez ustedes ya saben cuál es el discurso Superman, no se fijen en él. Ya, basta con el palo. Si ya, ya se viene, pero basta. Ya, puta, no puede ser que no lo vieron, si no lo hace el de todo. ¡Ay! 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 Felipe, Felipe, a ver. La bandera. Felipe, dígame, ¿Qué pasa? La bandera en un minuto fue a media y en otro momento está enredada y cuando está enredada no es la bandera de Estados Unidos. ¡Ay! Cuando no en el palo, que si no que es cuando adentro del palo y cae en la raya y sale. Es que ya eso, casi, así, así. Casi, casi, acerté. Estoy haciendo una analogía. Macarena, que casi acerté. ¡Ah! 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 Pero yo vi otra cosa. Resulta que él, cuando está ahí, es de día y donde sale, es como de noche, ¿viste? ¡Uy! ¡Tanaki, ¡Escuchas! 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 ¡Porque el sol estaba ahí! ¡Porque el espacio es siempre negro! ¡No! ¡Porque ahí estaba el sol! ¡Ay, claro! ¡Ya escuchen! Y la tierra estaba iluminada a este lado. ¡Ah, ya! ¡Pero él sale de acá! ¡Es Superman! ¡Hacen lo que quieran a la velocidad que quieren! ¡Si quieren, se da 10 vueltas a la tierra en el avión Superman 1! ¡Ya! ¡Ustedes tienen lo de Moreno y Oya! ¡Qué rico! Bueno, y mucho más. Señor director, ¿qué hago? ¿Le mostraré la solución nomás? ¡Ya! ¡La última! ¡La última! ¡Póngale Blade! ¡Pero ahora solo hay que mirar la bandera, po! ¡Atención! Por favor, fíjense en la bandera. La Maca tiene la razón. ¿Por qué está flameando? ¿Por qué? ¡Porque hay viento! ¿Qué acaba de decir? La bandera está flameando porque hay viento. ¡Ya! ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¡Deja de flamear! ¿Qué pasa ahora? ¡Ya! ¡Pero, espera! ¡Y Superman! ¡Y la capa! ¡Y la capa de Superman! ¡Pero si hay viento! ¡Si hay viento! ¡Flamea la bandera pero no la capa! ¡Exacto! ¡Pero no lo levanta! ¿Quién estaba más cerca? ¡Usted es Superman! ¡Me lleva el viento! ¡Agárrate de este palito! ¡Como dice! ¡Ahí estaban los horrores de Superman!